Hola, bienvenido, bienvenido a mi mundo, que es naturalmente sobrenatural. Todos han escuchado del ayuno alimenticio, no quieren oír mucho de eso, todos sabemos del ayuno, pero oíste del ayuno del alma. Verás, no es lo que comes, sino lo que te come a ti. ¿Qué te come? Estoy con la doctora Cindy Trim, autora de un bestseller, pero quiero saber un poco sobre quién es realmente. Ah, Cindy, es difícil comprender esto, pero eras una niña, no tenías paradigmas para Jesús, no habías nacido de nuevo, y comenzaste a tener visitas angelicales. Absolutamente. Y, ah, ¿qué impacto tuvo esto siendo niña? Yo, sabes, no tenía fundamentos para entender lo que sucedía, pero ahora que me acuerdo, era Dios hablándome y hablándome sobre mi destino futuro. Y creo en ángeles, y tuve visitas angelicales. Tuve una necesidad de querer saber de Dios y su palabra. Fue algo innato, y creo que tuvo que ver con propósito y destino. Y todos tenemos dentro ese agujero en el espíritu, un agujero en forma de Dios, en el alma, y todos tenemos diferentes experiencias. Los llamo momentos definitivos. Esos momentos en que volvemos en sí y somos sensibles a que haya algo más grande que nosotros. Vayamos a un momento definitivo. Cuando tienes 17 años de edad, le das tu corazón a Dios, haces a Jesús tu Señor, y estás en una iglesia que no cree en los dones, no cree en hablar en lenguas sobrenaturales, en visiones, sueños, y estás en la cocina. Y de pronto, en una iglesia donde no cree en esto, ella se llena con el espíritu del Dios vivo y comienza a hablar en lenguas sobrenaturales. ¿Cómo fue eso? A decir verdad, sabía que era Dios, no podía ser nadie más. Y cuando alcé las manos, Dios me habló y me dijo que era llamada a las naciones. No sabía cómo llegaría a las naciones, pero sabía que era un llamado de Dios, y sabía que era Dios. Lo leí en un libro. No tenía nadie que me enseñara acerca de lo sobrenatural. ¿Y quién te enseñó si no tenías a nadie? Tenía que ser Dios. Y creo que Dios nos llama a cada uno de nosotros, y tenemos una forma de descartar lo sobrenatural, porque se nos enseña así. Si no es empírico, si no es algo que podemos tocar, los científicos dicen que no puede ser real. Pero seguido pienso en mis riñones, nunca los he visto. Pero, ah, solo porque no puedo verlos, no significa que no están ahí. Sé que están ahí. Porque si no tuviera mis riñones, no funcionaría tan bien. Si no tuviera mi corazón, no respiraría así. Si no tengo mis pulmones, no podría exhalar así. Y a veces tratamos de descartar cosas que sabemos que son reales y que han sido confirmadas. Hay personas que de la nada me dicen, a mí, debes leer este libro o lee la Biblia. Está en la Biblia. Y es por eso que shows como este, programas como este, son tan importantes, porque podemos confirmar que las personas tienen experiencias, pero no tienen el vocabulario para articularlas. Cindy, los últimos años has enseñado sobre heridas del alma. Sí. Básicamente, ¿qué es una herida del alma? Una herida del alma es aquello que en la vida, en un nivel subconsciente, está escondido en la memoria. Experiencias que nos hirieron, nos lastimaron, que tal vez no podamos recordar. O pueden ser recuerdos que podemos recordar y las repetimos una y otra vez en la mente. Queremos eliminarlas, pero no sabemos cómo eliminarlas. Y están atoradas, afectan todo en nosotros. Nos afectan despiertos, nos afectan al responder a las cosas que las personas nos hacen o nos dicen. Afectan cómo vivimos. La calidad de la vida es afectada por estas cosas, recuerdos, cosas que son suprimidas, cosas que son reprimidas. Y actúan como un cáncer en el alma. Y las personas quieren eliminarlas. Estoy viéndote. La están viendo. Ella es una mujer elegante, elocuente, con un doctorado. Y piensas, ella nunca ha tenido problemas. Ella no. Ella no sabe cómo es. Pero a la edad de dos, su padre la abandonó. Y tú tuviste heridas del alma. Así es. Que literalmente saboteaban tu vida. Saboteaban las relaciones, aunque no sabía eso. Y de eso se trata. No se trata de las cosas que sabes. Son las cosas que no sabes. Y hay una afirmación que siempre digo. Están las cosas como están, debido a la forma en que eres, y qué cosas podrías cambiar que cambie todo. Puedes cambiar la forma en que te ves a ti mismo, cómo te sientes contigo, y comienza leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es el camino marcado de cómo debemos vivir. ¿Cómo estas heridas del alma afectaron tu relación con Dios? La afectaron porque no sabía que estaba transfiriendo mi falta de confianza en mi padre hacia Dios. Y podía confiar en Dios como mi salvador, podía confiar en Él como mi sanador, pero no podía confiar en Él como mi proveedor. Porque no conocía a un padre que provee. Así que mi fe en Dios como mi padre estaba saboteada porque la experiencia pasada fue de niña abandonada. Tú serías lo que eres hoy si esas heridas del alma no hubieran sanado. Absolutamente no. Ya volveremos porque tú tienes heridas del alma y Dios está dispuesto a sanarlas. Gracias. 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 Gracias.